En la situación veremos un ejercicio fácil para poder aplicar este tipo de propiedad, o sea, la del ángulo interior. Nos dice, en la figura se muestra una semicircunferencia, calcular el valor de X, o sea, esta de acá es una semicircunferencia. Profe, ¿qué se refiere con eso? Ah, ya, es la mitad de una circunferencia. Perfecto, muy bien. A ver, entonces vamos a desarrollar eso tal y como nos dan los datos, y lo haremos de la siguiente manera. Primero vamos a construir nuestra semicircunferencia más o menos por acá, para que lo puedas ver mejor. Claro, muy bien. Entonces, más o menos estaría dado por acá nuestra semicircunferencia. Perfecto, a ver, a ver, ya está. Y por acá se partió más o menos un par de secantes, ¿no? A dicha circunferencia. Ya, ese es el par de secantes que se ha trazado. Y bueno, por acá dice que este ángulo vale X, y el arco que está acá también sería X. Bueno, y de acuerdo a ello, nos están pidiendo calcular el valor de X. Perfecto. Vamos a tener un problema para hacerlo, porque el problema va a salir totalmente sencillo. Mira, para poder calcular el valor de X, yo me voy a apoyar de dos medidas que voy a colocar acá. Voy a poner, por ejemplo, acá, que este arco que yo estoy observando acá, le voy a poner un ángulo alfa, por ejemplo, ¿no? Ya está. Y a este arco que yo estoy observando acá, le voy a poner una medida beta, por ejemplo. Ya está. Entonces yo digo, esto vale alfa y esto acá valdría beta. Perfecto. Entonces, profe, ¿qué es lo que diríamos ahí? Ah, ya. En primer lugar, se cumple que la suma de todo esto de acá, te tiene que dar el arco de una semicircunferencia. ¿Qué sería? Bueno, si toda la circunferencia es 360 grados, la mitad ¿cuánto sería? 180. Muy bien. Y aparte, se cumpliría de que X es el ángulo interior determinado por los arcos alfa y beta. Ángulo interior determinado por los arcos alfa y beta. Muy bien, entonces, por concepto de ángulo interior, se sabe que X es igual a, ¿quién, profe? A alfa más beta sobre 2. Muy bien. Entonces, si se cumple eso, yo voy a decir lo siguiente. Voy a multiplicar alfa más beta es igual a, ¿quién, profe? A 2X. Muy bien. O sea que ya tengo yo que alfa más beta será igual a 2X. No hay ningún problema. Pero, aparte de ello, aparte de ello, observa que en todas las semicircunferencias, la suma de estos tres arcos, ¿cuál es, profe? A ver, a ver, si no lo han visto, sería este arco, más este arco y más este arco. La suma de todos, ¿cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar 180 grados. ¿Por qué, profe? Ya te lo dije, es la mitad de una circunferencia. Ah, ya, o sea que alfa más X y más beta es 180 grados. Claro que sí. Alfa más X más beta es igual a 180 grados. Muy bien. Pero, 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 ojo, ojo anteojo. Este alfa y este beta, ¿cuánto suma? Tú ya sabes, 2X. Pues mira, acá está el primer varón. Ah, ya, o sea, aquí todo suma 2X. Más X es igual a 180 grados. Súmase todos y quedaría 3X igual a 180 grados. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profe? Si pasaría a dividir, ¿equivaldría cuánto? 180 entre 3. Entonces, 60 gradísimos. Nada que ver. Respuesta totalmente facilísima como todo eso. Claro que sí. O sea que la respuesta es la B de burrillo. La B de besito también puede ser. La B de vacío. Claro que sí. Entonces, así es eso de ahí, ¿no? Recontra, sencillísimo, fue ese el problema. Porque hemos aplicado, lógicamente, nuestro criterio de ángulo interior. Claro que sí. Así de simple y sencillo.